Mámita linda de mi vida, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerita de mi ser Mámita linda de mi vida, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi ser Mámita linda de mi vida, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi ser Hoy le canto a mi mamita, mamita mía Flores rosas para la reina de mi casita Gracias Dios por bendecirme con mi mamita Solo te ruego que cuides siempre a mi mamita Mámita linda de mi vida, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi ser Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mamita linda, yo te quiero mucho Y pido al Señor que siempre te cuide Y que nunca me falte tu amor, mamita Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mámita linda de mi vida, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi ser Hoy le canto a mi mamita, mamita mía Flores rosas, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mámita linda de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi ser Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar Mámita linda de mis sueños, crucerito de mi hogar